ejercicio 33 si el cuadrado de m es 1 partido 25 si el cuadrado de m es 1 dividido por 25 con m mayor que 0 entonces el cubo de m es están preguntando entonces por el cubo de m ya por aquí podemos extraer raíz cuadrada y determinar entonces que la m es 1 dividido 5 estamos con un m positivo y si m vale un quinto el cubo de m va a ser un quinto elevado al cubo y un quinto por un quinto por un quinto da 1 dividido 125 alternativa e